Decidí a ser embajadora de este producto porque es natural, o sea, a mí es que me flipa todo lo que se asemeje a lo verde, a lo sano, a lo natural, a lo limpio, a lo bio, o sea, a mí me flipa. No tiene ningún pesticida, está muy cuidado y muy orgánico, entonces, jolín, que te entre eso limpito, fácil, rápido, es que es maravilloso. Yo lo descubrí porque fui, como hacemos todos, vamos a la farmacia y pregunté, vi que el producto era súper, era concentrado, lo primero que se me vino a la cabeza es mi vida, que es una locura, que lo mismo estoy cogiendo un tren rápido y me tengo que ir corriendo, que me voy al gimnasio y lleno mi botella de agua y ahí es donde me lo puedo echar.